Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Mi amor, ¿dónde estás? Todavía en la oficina, ¿y tú? ¿Dónde estás? Voy saliendo del gimnasio. Oye, ya vas a llegar a la casa. Es que no quiero llegar. Ando medio nerviosa. Ay, amor, ya hablamos de este tema. Quiero darte la boda de tus sueños. Para eso tengo que trabajar muchas horas extras. Pues sí, pero estoy sola todo el tiempo. Estoy organizando la boda sola y llego a la casa sola. Me haces mucha falta. A mí también me haces falta, chiquitita. Tengo una idea. ¿Por qué no te pones esta pijamita que me vuelve loco? ¿Sí? Y me esperas calentita en la camita. Eso voy a hacer, mi amor. Te amo, bye. No te pones. No te pones. ¡Gracias! A ver, a ver, Pablo. Entonces, ¿me estás diciendo que tu mujer te lanzó todas tus cosas por la ventana? Sí, hasta mis calzones. ¿Cómo ves? Tuviste suerte, yo te hubiera cortado el... Gracias por llamar, Pablito. Seguimos recibiendo llamadas en este su programa, El Confesionario. Tenemos una nueva oyente. ¿Quién habla? Sofía, y llamo para confesarte que hace poco llegué a esta ciudad y no me acostumbro a tanta soledad. Yo tampoco. Ven a más. Esa sí es una cosita rica, carnal. ¿Estás seguro que el novio llega tarde? Sí, siempre llega tardísimo. Pero ahorita la vamos a visitar. ¿Rodrigo? 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 ¡No, cuéntame ya! ¡No, por favor! ¡Suéltame! ¡Cállate, cállate! ¡Suéltame! 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 Mi amor ¡No, Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tómate, amor Te vas a sentar muy bien Esto no hubiera pasado si hubieras estado aquí conmigo Ay, Valeria, no me hagas sentir peor de lo que ya me siento, ¿sí? Es verdad, Rodrigo Las tres semanas que llevo en esta ciudad he estado completamente sola Trabajas todo el día, todos los días Yo no conozco a nadie, mi familia está muy lejos Estoy harta A ver, si estás tan harta y te sientes tan sola ¿Eh? ¿Por qué no aceptaste la idea de mi mamá de irnos a vivir con ella desde un principio? Ay, por favor No, ni siquiera conozco a tu mamá Mi mamá es una persona maravillosa Te va a caer súper bien Además, te va a ayudar con lo de la boda Y no te vas a sentir tan sola Vive en Querétaro Está más de dos horas de aquí Te va a quedar muy lejos de la oficina Mi amor, mi amor Con tal de que tú estés tranquila Yo manejo hasta la Patagonia No me importa Ya, mudémonos con mi mamá Sí, así va a estar junto a las dos mujeres que más amo en la vida Mi amor, ¿es eso o nos quedamos aquí? Tú decides Esta es la casa en la que crecí Ya no te vas a tener que preocupar más, mi amor Vas a ver que te vas a llevar muy bien con mi mamá Ustedes dos tienen muchas cosas en común, ¿eh? Debiste avisarle que venían Ay, ¿qué? ¿Arruinar la sorpresa? No, 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 no Vas a dar la cara que pone cuando nos ve Hace como dos meses que no la visitan No puede ser que tengas a tu mamí tan cerca Y lleves dos meses sin verla Ay, mi amor A ver, en este país si no trabajas No vives ¿Eh? Además Digo que no la habías seguido No significa que no esté pendiente de ella ¿Y qué tal si no está en la casa? Si hizo otros planes ¿Cómo vamos a entrar? Pues en este caso nos acomodamos Y nos relajamos Tengo la llave Ven por aquí, amor Vives de seguir el tratamiento al pie de la letra, Frida O vas a sufrir una recaída peor que la de hoy, ¿eh? ¿Qué dice el doctor Meléndez? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¡Mi amor! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Qué sorpresa, amor mío! ¿Cómo estás? Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien Y tú debes de ser Valeria, ¿verdad? Es Valeria Ay, señora, mucho gusto y perdón por venir sin avisar Que... Ay, nena, por favor, esté a su casa De todas maneras, los estaba esperando Eh, bueno, yo me voy Me imagino que tienes muchas cosas que contarle a tu hijo Rodrigo Doctor, gusto saludarte Gusto verlo Gracias, muchas gracias Con permiso Bueno, por favor, hijo Ahora sé que estás en tu casa A ver, mamá ¿Qué es lo que está pasando? Nada que tenga importancia Ahorita hay asuntos más urgentes que resolver Como la boda, por ejemplo A ver, mamá Para mí todo lo tuyo es importante Y creo que tengo derecho a saberlo Rodrigo De todas maneras te lo iba a decir después del matrimonio Mamá, quiero saberlo ahora Está bien Está bien, hijo Estoy enferma Tengo cáncer Mamá No, 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 no No quiero oír palabras ni de tristeza ni de lástima Afortunadamente mi enfermedad está detectada a tiempo Y ya estoy tomando un tratamiento Así que no hay nada que preocuparse ¿De acuerdo? ¿Cómo se te ocurre, mamá? Vamos a posponer la boda No, 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 no Les prohíbo a los dos que vuelvan a hablar de este tema ¿Me entendieron? Solo tengo cáncer No me voy a dejar morir Así que vamos a preparar esta boda Con toda la paciencia y el amor que se merece ¿Me entienden? Y no quiero volver a oír hablar de mi enfermedad ¿Queda claro? Y tú y yo tenemos mucho que hacer, Valeria Sí, señora Frida No estoy tan vieja Perdón Frida Y nada más quiero que sepas que Estamos aquí para lo que necesites Gracias, hija Mamá No pasa nada ¿Y tú tan temprano aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te has casado y ya quieres huir de tu casa? No podía dormir y me vine para acá Te lo dije, las mujeres son la muerte No te cases, hermano No seas bruto Mi mamá tiene cáncer ¿Es en serio? Sí Lo siento, hermano No lo sabía ¿Sabes qué? Eso es lo que más me sorprende Con la valentía y con la fuerza que está tomando todo Yo creo que estaría al borde de la locura Las mujeres son mucho más fuertes que nosotros, hermano Siempre te lo he dicho, ¿no? O sea, por eso viven más años Porque siempre se están queriendo chupar tu energía Son como vampiros Que se te meten en los... No, hermano Tu mamá no Lo siento Lo siento Mira, por suerte ya nos fuimos a vivir con ella ¿Qué? Tú vive dos horas de aquí ¿De qué estás hablando? Sí, pero es que Valeria tiene miedo de estar fuera Valeria Valeria Valeria, las mujeres siempre tienen la culpa A ver, a ver Ya párale, Pato Mira, que te haya ido mal en tu matrimonio No significa que todas las mujeres sean iguales a la tuya ¿Ok? Valeria Tenías bonito día Pato Perdóname, no quise decir eso ¡Pato! Sí, mami Sí Ay, sí, hay un montón de cosas que hacer No, no te preocupes Me está ayudando la mamá de Rodrigo Resultó ser todo un sol de persona Sí Ok, ma Dale un besito a mi papi de mi parte Ok Te quiero Bye Perdón La mamá gallina Quería saber cómo estaba su pollita No te preocupes, Valeria Ya verás que cuando tengas hijos Te vas a dar cuenta de que no hay amor más grande Incondicional y puro que el amor de una madre Ya lo verás Tengo muchas ganas de tener una nenita con Rodrigo Ay, y a mí me encantaría que me hicieran abuela Me encantaría Y bueno, cambiando radicalmente de tema Ya sé que Rodrigo está muy trabajador Y que tú andas muy ocupada con los asuntos de la boda Así que me atreví a hacer esto Si no te gusta lo podemos cambiar Y podemos modificar lo que tú quieras No, no, no Me encantó, está increíble Muchísimas gracias Eres la mejor suegra del mundo Y tú la mejor nuera Qué bueno Qué gusto Bueno, vamos el vestido Que se nos da la cita Qué buen gusto Hola Este, ¿no sabes dónde está la señora que estaba conmigo? Voy a buscarla Gracias Señora ¿Sí? Mi comuna está lista Ah, ahí ya voy ¿Y ahora? Ay, no me aguanté las ganas de ponerme un vestido de novia Te ves divina Ay, pero mira quién lo dices Y tú estás preciosa Estás divina Gracias ¿Qué hiciste tú con tu vestido de novia? Pues Pues nada Porque nunca tuve uno Ay, pero ahora tengo ganas de vivirlo todo De sentirlo todo De sentir lo que nunca sentí De vivir lo que nunca viví De conocer lo que nunca conocí Y de estar viva Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tres y media Nos está esperando la planeadora de bodas ¿Cuál? La planeadora de bodas Nos tenemos que ir ¿Qué planeadora? La que nos va a ayudar a organizar toda la boda Correla, amiguita Correla Dame un poquito de tu vida Para sentirme más cerquita Más cerquita de tu corazón Más cerquita de tu vida Hace tanto que no me comí uno de estos Tenía un antojo Ay, se nota Espérate Escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo Y ahora este es mi castigo Escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino Gracias ¿De qué? Por estar aquí Por entrar en la vida de mi hijo Por entrar en la mía Te quiero pedir que Que sigas queriendo mucho a mi hijo Que lo hagas muy feliz Aunque yo no esté No digas eso Tú no te vas a ninguna parte Oler, es que tengo tanto miedo Tengo tanto miedo de morirme De no despertar De no ver crecer A mis nietos Ya Al estar aquí De no ver un amanecer No pienses en eso Valeria, por favor Déjame desahogarme Déjame sacar todo esto Que traigo adentro Yo lucho con todas mis fuerzas Por mantenerme fuerte Pero no puedo A veces me derrumbo Y me lleno de miedo Como una niña Y me pregunto ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? Ya Ya, Frida Perdón Perdón por hacer esto No te preocupes No te preocupes Dura en adelante Yo voy a estar contigo ¿Qué? Y vamos a luchar Contra este cáncer Juntas Yo no voy a dejar Que te derrumbes nunca Y vas a estar Con nosotros Para siempre Para siempre Gracias, Otra vez Gracias Mi hijo no puede ser Más afortunado Al tenerte ¿Le pido favor? No le cuentes esto Que sea nuestro secreto, ¿sí? No te preocupes Es nuestro secreto No sabes el día Que tuve hoy Oye, ¿te puedo decir algo Sin que te enojes? Sí, claro Creo que deberías De ser más cariñoso Con tu mami ¿Te pasó algo? No No, no, no No le pasó nada Es que creo que Sería importante Que le demostraras Un poquito más de cariño Que le hicieras sentir Pues realmente Lo importante Que es para ti Pero ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada No, lo que pasa es que Pues está pasando Por un momento muy difícil Y aunque nosotros Lo veamos enterita Y fuerte Pues es muy duro A veces Pensamos que la gente Que más amamos Es eterna Oye Tienes tu cita mañana No me sirve de ser Ya, ya No discutamos Sin que te lleguen A sabiarte ¿Sabes qué? Sí Vamos a ver la cabeza ¿Te gusta? Sí Te amo Qué rico Buenos días Chicos Les tengo una audición Pero qué barbaridad Es que más amo la vida Ay, mi amor Te amo Eres un rey Yo a ti Buenos días Buenos días Ay, sí Todo se ve delicioso Mi amor Pero qué nos ibas a contar Que no saben quién está en México Les digo El maestro de Ament Y hoy en la noche Va a dar un seminario De meditación trascendental En el rancho Así que no me lo voy a perder Ay, qué padre Me encanta la meditación ¿Sí? Sí Interesantísimo Pues fíjate Es muy interesante Oye, ¿qué crees? Por fin logré que Este se vaya a probar Su smoking Es en una hora la cita ¿Quieres venir con nosotros? No puedo Tengo mi sesión De quimioterapia En el hospital Pero bueno Ustedes vayan, vayan Mamá, mamá ¿Por qué no dejas Que Ivali te acompañe O es suelo? No, mi amor No, de veras No Yo me voy a encontrar Con una amiga Desde hace mucho tiempo Que no veo Y tengo mucho que hablar con ella Así que voy a estar Muy entretenida Pero cualquier cosa Nos avisas, ¿no? Sí, mi reina Muchas gracias Sí, mi reina Claro Permíteme, permíteme Gracias Ay Mira el baño y ven Ay Buenas tardes Buenas tardes Buenas, gracias Tú Escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo Y ahora este es mi castigo Tus decisiones Mientras Yo tomé las ideas Mi amor Vámonos ¿A dónde? No sé A otro lugar Este ya no se me antojó La carta no se ve tan buena A ver, mi amor A ver, mi amor Si tú querías venir aquí Ya sé, mi amor Pero cambia de opinión ¿Ok? ¿Sí? Sí Te lo juro Vamos Valeria La mujer con la que me viste En el restaurante Es una amiga mía Muy querida De toda la vida Y en principio Estudiamos juntos en la escuela Lala Frida Por favor A mí no me tienes que dar explicaciones De nada Tu vida privada Es tuya totalmente Y nadie tiene por qué juzgarte Ni meterse ¿Por qué no mejor me ayudas Con las invitaciones Que me faltan un montón? Claro Gracias, Valeria Eres mucho más madura Que las jovencitas de tu vida No creo Oye ¿Y me vio Rodrigo? No No, lo saqué de ahí Antes de que Se pusiera a hacer Sus 21 mil preguntas Y De verdad no sabe nada No La verdad es que Me da mucho miedo Que me rechace Que me juzgue Y más ahora En estos momentos Sí Sí, te entiendo Oye ¿Y por qué no me platicas Más sobre el doctor Diamant? Unos amigos Me habían platicado Pero no No tengo ni idea ¿Quién entiende a las mujeres? Nadie Ni Dios ¿Sabes qué? El diablo Las debió haber mandado Como con un instructivo Algo para Se detener ¿Sabes qué pasa? Mira Yo entiendo Que Vale Esté tensa Porque falta un mes Para la boda Dicen que las mujeres Cuando están a punto De casarse Se ponen nerviosas Neuróticas Como unos gotzillitas Así se ponen Así Digo Y Vale Terminó la escuela Hace poco Pero Me cae que a veces Que no la entiendo Y no sé cómo comportarme No te lo dije Las mujeres son una peste Brother Mira Ahí te voy un ejemplo ¿Te acuerdas hace 10 años? Sí Mira Ahí estoy hace 10 años A ver Y ahora Veme Así Ojeroso Ya no puedo más Estresado 10 años después ¿No? Tres hijos Una casa Endeudada Hipoteca O sea No puedo hacer suficiente dinero Porque siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Paga, paga Y lo único ¿Sabes lo que me quedó? Una vieja Zancuda Que lo único que quiere Es chuparme la energía Brother ¿Y tú para allá vas? Para allá vas Cálmate Siempre te pones así Cuando hablas de eso ¿Y tú para allá vas? No, no, no Porque yo me enamoré de Valeria Te voy a decir ¿Por qué? Porque ella es diferente A todas ¿Eh? Y me enamoré de su candidez De su honestidad Es una colegiala preciosa Valeria Se merece todo Se merece que le dé todo ¿Eh? Qué equivocado estás ¿Eh? Ay ¿Sabes qué pasa? Valeria está en la casa Encerrada y aburrida Sin hacer nada ¿Y qué necesita? Divertirse La voy a llevar a un concierto De su banda preferida Que tocan hoy en la noche No, 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 no Hoy esto es pedida de soltero Voy a contratar a las viejas Estras buenísimas Del bar del otro día, brother No, no Vas a ir No, no, Pato No, no, no Le prometí a Valeria Que no iba a ser No me interesa Y no cuentas conmigo para eso De hecho voy a comprar Los boletos ahorita Estás loco Estás loco ¿Sabes qué? Vete con tu Valeria Bueno, esta es la idea De lo que quiero Pero qué guapas Mis mujeres favoritas Hola, amiguitos Hola, mamá ¿A qué se debe tanta blancura? No me digas que se te olvidó ¿Qué? Quedamos de acompañar a tu mamá La meditación hoy en la noche Ah, pues Lamento informarles Que vamos a tener que carcelar Lo del seminario Porque Tengo entradas Para ver a tu banda favorita No, no puedo creer Que puedas ser tan insensible Con tu mamá No, no, no Por mí no se detengan Yo no puedo ir sola Así que ustedes Vengan a su concierto No, 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 mamá Valeria tiene razón Eh, me olvidé De lo del plan Ameno del seminario ¿Eh? No debí gastarme Una fortuna En estos boletos Tengo una idea Mi amor Tengo una solución A ver, ¿qué solución? Yo me voy con tu mami A la meditación Y tú te vas con tu amigo Al concierto Y así no desperdicias El dinero que gastaste En los boletos ¿Ok? ¿Ves? Todo tiene una solución Nos vamos Y no vamos a llegar tarde Gracias Maestro Qué gusto Qué gusto verte Ay, el gusto es para mí Te quiero presentar a Valeria Hola, Valeria Hola, maestro Mucho gusto Bienvenida Gracias Ahora vuelvo Sí, sí Hola, chicas Hola Qué bueno que vinieron, ¿eh? Hola, sí ¿Cómo estás? Hola Valeria Ay, perdón Maite Mucho gusto, Valeria Qué bueno que pudiste venir, Frida Parece que Diamet Nos va a enseñar Unas técnicas de sanación Impresionantes, ¿verdad? Sí ¿Se van a quedar a dormir En el rancho? Eh, no creo Porque mi hijo está en la casa Y está solo Y nos va a estar esperando Ay, Frida Si esto va para largo Todos nos vamos a quedar A dormir aquí Además, el camino de regreso Ahorita es muy largo Y muy peligroso Sí ¿Por qué no nos quedamos? Luego le marco a Rodrigo Y le digo que vamos a estar bien Y que nos vamos a quedar a dormir ¿Sí? Bueno Sí Sí, quédense Sí, ¿no? Yo creo que también se va a estar divirtiendo ¿No? Sí Vamos, cara Ay, qué bueno Tequilita, 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 por favor No, qué sé, compadre Ya, vas a estar casado Y vas a poder estar de marguetes toda tu vida Ya, vámonos ¿Sí? A ver, a ver Está bien Está dentro, ¿eh? Otro, otro, por favor No, ya, ya, ya Respiren hondo Profundo Exhalen Ahora el ejercicio final Sientan su cuerpo Sus manos Sus dedos Sus pieles Que irradian vida y energía Transmitan Sus buenos pensamientos Sus buenas intenciones Sus ideas De salud y poder El poder de la sanación Respiren hondo Ahora el ejercicio final Cierren los ojos Y permitan Que toda esa energía Que fluye por su cuerpo Se transmita En ondas de luz De paz De salud Y amor Muchas gracias Por haber asistido Y con esto llegamos Al final del seminario No será Bueno Hola, mi chiquita hermosa ¿Dónde andas? Este... Híjole, no te escucho Nada bien Es que estamos fuera De la ciudad y... ¿Cómo que fuera de la ciudad? ¿No que iban ahí Donde el monje tibetano? Sí, sí, aquí estamos Pero está muy lejos De la ciudad De hecho, nos vamos A quedar a dormir No, no, no No me digas eso ¿Cómo me vas a dejar Solito en la camita? Oye Además Tengo ganas De hacerte muchas cositas ¿Sabes qué? Me tengo que ir Este... No te escucho nada Está todo cortado ¿Bueno? Bueno Bueno, Valeria Esta porquería ¡Pato! ¡Pato, me voy! Te estaba buscando Valeria Lo que pasó hace ratito En el salón fue Un accidente Frida Ya No digas más Escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo Y ahora Este es mi castigo Tu castigo Y el mío ¡Detente! ¿Qué? ¡Que pares el coche! ¡Párate! Ya, ya ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Bueno, quería disculparme por mi comportamiento de ayer en la noche Contigo, mi amor, porque te he dejado toda la responsabilidad del casamiento Y contigo, mamá, he sido un insensible y un desalmado Así que, les traje esto a las personas más importantes de mi vida Perdónenme, por favor Ay, pobrecita mi mamá La enfermedad la tiene muy sensible Sí, muy sensible ¡Valeria! ¡Valeria, ¿dónde vas? Ahora sí, cuéntanos ¿Cómo conociste a Valeria? ¿Por qué no nos habías contado? ¿Que no somos amigas? ¿O es que la amistad la concibes de otro modo? No tengo nada que contarles Y francamente, no me gustan tus comentarios, Maite Sí, Maite Lo que deberíamos de hacer es preguntarte en forma directa ¿Finalmente saliste del clóset y le contaste todo a tu hijo Rodrigo? El amor no es algo de lo que debas de sentir culpa Digamos que es la naturaleza ¿Se les ofrece algo más? Voy a traer un poco, Damián No No te vas de aquí hasta que no nos digas por qué tienes esa cara de trauma Frida, somos amigas Y ya hablando en serio, la verdad es que no nos gusta verte así Tú siempre has sido un ser luminoso, una persona muy segura Y finalmente conseguiste lo que querías, ¿no? Estar enamorada Encontrar a ese amor que se busca toda la vida No es justo que estés así Debería de ser lo contrario Tienes que darte la oportunidad de ser feliz Además, Valeria es una niña tierna, dulce, inteligente Y se nota que se gustan mucho, ¿eh? ¿Saben qué? Ustedes tienen razón Son mis amigas Y si no les cuento a ustedes, siento que me voy a volver loca Valeria Es la prometida de mi hijo Rodrigo ¿Se dan cuenta? Así que como se pueden imaginar, me siento culpable Angustiada Siento que estoy traicionando a mi hijo Que no le permito hacer su vida Me debo de quitar de en medio Debo de dejarlo que sea feliz El amor no traiciona Simplemente se siente o no Y cuando llega no hay nada que hacer Pues sí, pero el amar es justamente todo lo opuesto a la traición ¿Te das cuenta? Yo siento que lo que tengo que hacer es... Es irme Irme lejos de aquí Dejar que mi hijo sea libre Y dejarme de Valeria Quitarme Hacerme a un lado Sí, pero esa es una postura muy egoísta, Frida Ya le preguntaste a ella ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Con quién quiere pasar el resto de su vida? Si con él o contigo Esto es una decisión de dos personas ¿Y Rodrigo? Él no tiene la culpa de nada Él solamente es una víctima de una mala jugada del destino Sí Pero tampoco merece casarse con una mujer que no lo ama Y que va a estar con él pensando en ti, Frida Y que va a guardar este gran secreto el resto de su vida Tú escogiste tu camino para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo ¿Cómo te fue en el hospital? Bien Bien Estuve a punto de contarle a Rodrigo Pues no deberías Tú te vas a casar con mi hijo Él no se va a enterar de nada Y todo va a estar bien ¿Me entendiste? Perdón, Frida, pero yo no soy como tú Yo no puedo vivir mi vida mintiéndole y ocultándome de la gente Pues deberías intentarlo, no es nada difícil Esto no se trata de Rodrigo Y a Rodrigo lo quiero con todo mi corazón Pero se trata de lo que descubrí estando contigo Y cómo me siento por ti Voy a ir al infierno Voy a ir al infierno Llévame contigo Decisiones toda la vida Decisiones tuyas y mías Decisiones tuyas y mías ¡Adriás! ¡Vale! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Hijo, no me... ¡Cállate, mamá! ¡Cállate! Y tú, lárgate de mi lista. Lárgate de mi lista. No te quiero olvidar. No te quiero olvidar. ¡No te quiero olvidar! ¡Nunca más en la vida! ¡Fuera! ¡Que me vas! ¡Que me vas ya! ¡Que me vas! No te quiero olvidar en la vida. ¿Me escuchaste? ¡En la vida! Mira, mamá. No sé que me duele más que me hayas mentido todo este tiempo quién eras o que te hayas acostado con mi novia. Rodrigo, por favor. ¡Cállate! ¡No te quiero escuchar! ¡No te quiero ver! ¡Quiero que desaparezcas de mi vida! ¿Me escuchaste? ¡Quiero que desaparezcas! Hijo, perdóname. Mira. Para mí estás muerta. ¿Escuchaste? ¡Muerta! Tú escogiste tu camino para siempre. Este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Tu castigo y al mío. ¿Qué onda, papi? ¿Ríenme esa cara? Me equivoqué de muerte. Me equivoqué de muerte. Hice algo muy grave y lo estoy pagando con sangre. ¿Y llamaste para confesarnos lo que hiciste? No. Llamo para disculparme. Porque es la única manera de que la persona, la querida muerte, sepa cuándo lo estoy pagando a mi error. Y sepa cuánto lo extraño. ¿Quieres enviarle un mensaje, Frida? Sí. Solo quiero decirte que sané de mi enfermedad, pero que voy a morir de soledad sin ti. Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Mira cómo da mil vueltas Tu vida y la mía Tu vida y la mía Ya vendrás, hijo. Ya vendrás. Buena 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 Gracias por ver el video